El tifón Yebi llegó a las costas de la prefectura de Tokushima, oeste de Japón, como uno de los más fuertes que ha golpeado el archipiélago en 25 años, con fuertes lluvias y vientos que forzaron la cancelación de cientos de vuelos y el servicio de trenes. Ya se emitieron recomendaciones para decenas de miles de viviendas e incluso órdenes de evacuación en algunas zonas, mientras algunas líneas férreas en las regiones de Kyoto, Osaka y Kobe suspendieron sus servicios. Lo mismo ocurrió con los trenes bala de la línea Shinkansen entre Hiroshima y Osaka. Las compañías aéreas cancelaron casi 600 vuelos nacionales y otros tantos internacionales que estaban programados para el martes 4 de septiembre, la mayoría en el oeste de Japón. Categorizado como muy fuerte basado en sus velocidades de viento, Yebi es el tifón más poderoso en tocar tierra en Japón desde 1993. Se espera que el fenómeno climatológico pase sobre el mar de Japón a última hora del martes y se mueva hacia el norte y antes de la mañana del miércoles se debilite a un ciclón extratropical, Notimex.